El licenciado Marcos Rodríguez, intendente de Inriville, también nos dio su visión sobre la visita de Gabriela Arias Uriburu. Teníamos ganas el año pasado de traerla, después por alguna razón no pudimos. Y yo te diría que ese inicio de un ciclo de charlas que vamos a tratar de llevar a lo largo del año. Porque vemos que realmente hubo una convocatoria importante, creo que la gente está ávida de otra cosa. Realmente en el interior se concentra mucho en lo que es capital, bueno, con las capitales, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y poder tener gente de este prestigio, de esta calidad humana, intelectual y dulzura, realmente para nosotros es muy importante. Y para la gente es muy importante, hay 350 personas aproximadamente, que es la capacidad del salón totalmente. Muchas veces en su discurso valoró y destacó el vínculo, la familia, se hace hincapié para ese cambio cultural que necesitamos, restablecer esos vínculos familiares, me parece que Gabriela lo ha dejado muy claro. Sí, fue realmente, ustedes lo escucharon en la conferencia de prensa, realmente es así. Y restablecer la familia como la base de la sociedad, hoy está tan disgregada. Lo hemos hablado también en la semana, los chicos en la calle, sin tener un rumbo donde estar. Esta situación de los hijos tan lejos y poder luchar finalmente, poder llegar a estar con ellos. Y a veces nosotros que los tenemos cercanos sabemos aprovecharlos como corresponde. Pero también está todo relacionado. Esto es una situación, otra situación es el tiempo que le dedicamos a los padres al trabajo, a las salidas con amigos y a veces preocupándonos tanto por la familia. Y eso tarde o temprano tendría repercutiendo en el seno familiar, en el seno de la sociedad. Así que esto me parece que a mí es el puntapié inicial de un ciclo que, si dio mediante, vamos a tener a lo largo de todo el 2013. En lo personal, una enorme satisfacción. Estuvimos hablando con parte de la organización. Las tarjetas, los tickets fueron repartidos prácticamente todo en el orden local, más allá de algunas empresas y algunos llegados de localidades vecinas como Montegüey. La gente de Inrivilla se interesa. Sí, me parece que vamos a tener problemas con la entrada, porque hay más gente que vino pensando en que, como era gratis y no necesitaba entrada, le vamos a dar, por supuesto, preferencia a los que la tienen, porque a eso la retiraron. Pero, pues yo te digo, me parece que moviliza a toda la región este tipo de cosas que realmente nos hacen falta para enriquecer y endulzar el corazón y el alma.